Mientras bajábamos hasta el corazón de la antigua Ciudadela, un escalofrío me atenazó el alma. ¿Quién tenía derecho a proclamarse amo y señor de T6 y de las devastadoras armas que controlaba? ¡Coronel! Vayan a la sala del reactor. Verán el reactor principal en el centro, a la izquierda de la sala de control. Hay un ascensor que baja hasta la planta. Tendrán que subir por las escaleras. Arquiren el panel de control con la palanca grande. Luego les diré qué deben hacer después. ¿Qué mierda es eso? ¡Qué cojones! ¿Y qué hacemos ahora? ¡Bladimir! Ojalá pudieras ver esto. ¡Prepárate, Artyom! ¡Esto va a ponerse caliente! ¡Ah, ok! ¡Artyom, no tires granadas cerca del reactor! ¡Dejémoslas aquí para estar más seguros! ¡Seguro que esta mierda del suelo es tóxica! ¡Y ahora, gas! ¡No duraremos mucho más aquí! ¡Coño! ¡Ya empezamos! ¡Qué mal rollo esto! ¡Que te mueras! ¡Que te mueras! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡No! La caja de la escalera está aquí. No te voy a engañar, Arteon. Tengo miedo. Yo también. Si existe el infierno, diría que lo hemos encontrado. Y puede que Satanás en persona nos esté esperando. ¡Vamos al búnker de prisa! De solo verlo me pongo enfermo. ¡Mierda! ¿Dónde está la palanca? ¡Lo hemos logrado! ¿Puedes oírnos? Lo sabía. Coronel, el sistema está automatizado. Basta entrar en el centro de contrarre. Dicho al hecho, nunca pensé que estaría metido en semejante embrollo. Vale. Arranque del reactor. Uno, dos, tres, cuatro... Parece sencillo. Lo construyeron para que hasta un memo pudiera usarlo. Rezad para que funcione. Coronel, todo está en orden. Está a un 25%, pero lo necesitamos a toda potencia. Siga. Mierda. Bueno. Tampoco tendremos tanta suerte. Vamos. Segundo. Notas. Ha sido eso. Ahora se resiste. Esto se pone peor a cada paso que damos. ¡Maldita sea! Ya no me va a servir otra vez, eh. Sistema de activación manual hidráulica. Maldición. ¡Artyom! No te vas a creer lo que tienes que hacer ahora. ¿Ves esa grúa del pecho? Sube a la cabina. Es un sistema de activación de emergencia con un mecanismo de captura que nos ayudará a izar las barras. Me estás jodiendo. Mientras yo distraigo a nuestro amigo. Sí, ¿cómo? En marcha. Ahora o nunca. Esto va a estar divertido. Oh no. Lo que bajará... ¡Ah! ¡Uh! ¡Ah! Atención, peligro de colisión. Movimiento bloqueado. Atención, extrayendo las barras. Se ha atrasado la zona de contacto. Atención, extrayendo las barras. 50% de potencia. 50% de potencia. 50% de potencia. ¡Coño! Se ha atrasado. Se ha atrasado la zona de contacto. 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 100% de potencia. 100% de potencia. ¡Dame un minuto! ¡Atención! ¡Hay de un conducto! ¡Mira, estoy ahí! ¡Atención, peligro de colisión! ¡Movimiento bloqueado! ¿Dónde coño estoy? Eh, sí. Nunca entendí porque dijo, ve hasta allí. No puedo ir para allá. Ah, sí puedo, sí puedo. Por acá. Atención, peligro de colisión. Movimiento bloqueado. Atención, peligro de colisión. Movimiento bloqueado. Atención, peligro de colisión. Yo me fui por ahí. ¡Mierda! ¡Qué pena que no podamos usar el ascensor! Gracias a Dios, antes lo construían todo por duplicado. De momento deberíamos ir hacia allí. Volveremos más tarde y acabaremos lo que empezamos. Solo tenemos que prepararnos mejor. Primero acabemos con tus oscuros. ¡Mierda! 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 ¡Mierda!